Bienvenidos a esta feria original 2020 que trae para ustedes muchos premios y descuentos. Mi nombre es Eduardo Ochoa, asesor de venta de repuestos en Camosa, Tegucigalpa. Les invito a que sigan el siguiente video para nuestros productos VaporMatic. Estamos para servirle. Con refacciones VaporMatic, línea especializada para tractores, su trabajo nunca se detendrá por falta de piezas. Gran variedad y surtido de refacciones para otros tractores, de otras marcas y de varios modelos. Cada una de las piezas VaporMatic están hechas a la medida y necesidad específica de la maquinaria en donde se utilizarán. La mejor calidad, al mejor precio y con excelente garantía. VaporMatic de John Deere. La solución perfecta para mantener su maquinaria siempre trabajando, sin importar el color de su tractor. Consulte su distribuidor autorizado, John Deere.